Vamos a hablar del caso Mótola que exactamente un año después de haberse perpetrado, de haberse cometido de una manera salvaje, brutal, bueno, resurge de esta manera con lo que se entiende sería prácticamente el esclarecimiento del hecho. Tenemos hasta ahora a estos tres protagonistas, hasta ahora y atención porque todo puede cambiar, todo puede cambiar a partir de esta noche en el sentido de puede haber aparecido otro eslabón, el que estaba faltando en toda esta historia. Allí tenemos a estos protagonistas, Jessica Díaz, Juan Pablo Fernández, Policía Federal de la Provincia de Buenos Aires y tenemos a la víctima, Eduardo Mótola, 40 años, fue acribillado, recordemos, el 7 de agosto del año pasado en su taller mecánico, estaba en su oficina, recordarán ustedes, entre 9 y media y 10 de la noche, hablamos de calle Pedro Leongallo, casi Santa Rosa del barrio Libertad, en lo que es el extremo oeste de nuestra ciudad, pero bueno, hagamos un poco de historia, vamos a reseñar este caso criminal, decíamos que hasta por ahí uno puede pensar que supera un relato de ficción. Atención a estos detalles macabros, siniestros, en el mes de junio del año pasado, el mecánico Eduardo Mótola inició un trámite de filiación para reconocer a una nena que tuvo con la esposa de un gendarme. Entre Eduardo Mótola y el matrimonio del gendarme, había una relación de amistad, aparentemente por esa proximidad surgió un romance de la esposa del gendarme con el mecánico, quedó embarazada y tuvo una nena. Al cabo de un tiempo, Mótola quiso reconocer legalmente a la menor y fue lo que provocó la ira de la mujer. Hay testigos inclusive que sabían que lo había amenazado de muerte por dicha gestión judicial. El arduo trabajo de fiscales y policías, realizado durante prácticamente seis meses, pudo establecer que la mujer, Jessica Paola Díaz, que la tienen ustedes en pantalla, de oficio conocido, peluquera, tenía una peluquería en Belgrano y Cuarto Pasaje, en la zona norte de nuestra capital, se contactó telefónicamente con Juan Pablo Fernández, el individuo que ven en el medio de esta placa. Cabo de la Policía Federal de Villa Tesey, partido de Urlingan, provincia de Buenos Aires. Que además, miren ustedes esta coincidencia, también es peluquero y enseguida le vamos a mostrar, ¿eh?, dónde fue detenido, el lugar en el que fue detenido, estaba en ese momento, hablamos de hace poco más de una semana, el último martes, el martes de la semana pasada, fue detenido en su propia peluquería, en una barbería también, en una esquina de Villa Tesey. Allí la tienen, Master Fade. Allí se produjo la detención de este individuo. Bueno, la teoría de los investigadores es que la policía advirtió que Fernández fue contratado directamente para matar. Vino como policicario a Santiago. Habría numerosas evidencias que lo sitúan a Fernández en esta capital el día del hecho. Estaría registrado su ingreso a Santiago en el peaje de Fernández por ruta 34 el mismo día. Llegó durante la madrugada de esa jornada. Hay testigos que lo ven aquí, en la capital. Habría cometido el homicidio, decíamos, pasadas las 21, y luego salió por ruta 64 hasta ruta nacional 157 e ingresa a la provincia de Córdoba y vuelve a su domicilio, a Villa Tesey, en el partido de Urlingam. Según esta teoría de los investigadores, empleó una pistola 9 milímetros. Podría haber sido su arma reglamentaria a la que le vació el cargador. Recordemos, varios de los disparos impactaron en el cuerpo de Mótola. Recordemos que en aquella noche fatídica, el mecánico se encontraba en la oficina de su taller, precisamente, decíamos, de Pedro Longallo, casi Santa Rosa, del barrio Libertad. Durante estos seis meses de investigación se realizaron diversas diligencias, como autopsia psicológica, por ejemplo, también hubo aportes del laboratorio del Poder Judicial que enriquecieron el trabajo de la División Homicidios y Delitos Complejos de Capital coordinados por los fiscales Mariano Gómez y Carla León. Se conformó una comisión policial que el martes de la semana pasada actuó en simultáneo. Detuvo en Villa Tesey, allí en Urlingam, a Juan Pablo Fernández y en el barrio Siglo XXI a Jessica Paola Díaz. Ustedes están ubicando a estas personas por las imágenes que les estamos mostrando. Precisamente, estos dos detenidos van a ser trasladados probablemente la próxima semana a los tribunales. Fernández, atención a estos antecedentes del policicario Fernández, hacía un mes que estaba en disponibilidad dentro de la Fuerza de Seguridad. No perdió su estado policial, su estatus policial, pero estaba en disponibilidad. En consecuencia, le habían retirado, en el mes de agosto, le habían retirado su arma reglamentaria. Cuando fue aprendido, entró en una crisis de llanto sin pronunciar una palabra allí en esa esquina que le acabamos de mostrar. Se agarraba la cabeza, esto lo refieren los policías que fueron a detenerlo, se agarraba la cabeza, ni se soñó que lo detendrían según deslizaron los policías del procedimiento. No se imaginaba que podía llegar a esta situación. Mientras tanto, Jessica Díaz se habría mostrado inmutable ante la detención en su domicilio. Los dos están imputados, escuche bien, por el supuesto delito de homicidio calificado por alevosía y pago o promesa remuneratoria agravado por el uso de arma de fuego. Una calificativa de esta naturaleza no admite otra condena más que prisión perpetua. Los últimos datos de Jessica Díaz dan cuenta de que se habría divorciado del gendarme y estaría actualmente en pareja con un policía. En tanto, el policicario, mientras permanece detenido, cuenta con el apoyo de su esposa que vino desde Buenos Aires para interiorizarse de la causa. Para la próxima semana quedaría la primera audiencia en la que la fiscalía expondrá todas las pruebas que incriminan a los imputados, estamos hablando por ahora de estas dos personas, pero atención que enseguida, enseguida le vamos a contar el dato de último momento. Entonces, la fiscalía la próxima semana daría cuenta de todas y cada una de las pruebas, de las evidencias que incriminan a los imputados, en este caso que tiene todas las características de un crimen por encargo. Bueno, repasemos entonces a quienes tenemos como protagonistas hasta ahora de esta tremenda historia criminal. Allí los tres decíamos, Eduardo Mótola, 40 años, la víctima, es una de las últimas imágenes de Eduardo Mótola posteadas en las redes sociales, en Facebook. Allí Jessica Paola Díaz, peluquera, que estando casada con un gendarme, tuvo una relación con el mecánico que finalmente fue asesinado. Ella le advirtió, no hagas ese trámite, no gestiones la filiación de la nena, que tiene el apellido de quien era esposo de esta mujer, del que se divorció no hace mucho tiempo. Mótola lo hizo, ella le advirtió, o te mato o te mando a matar. Esto es referido también por testigos, por allegados a Mótola. Allí lo tienen a Juan Pablo Fernández, decíamos, el policicario, miren ustedes lo que ofició o el rol que cumplió en toda esta historia. Y seguimos hablando entonces de los detalles. Y aquí el dato de último momento. Presentamos entonces la última información, lo que se acaba de conocer, un procedimiento que todavía no ha finalizado. En estos momentos aún están elaborando los informes en la policía. Esto se habría producido en el barrio Mariano Moreno, en el barrio Mariano Moreno de esta capital. Hay un tercer detenido, y esto se trataría de un joven de entre 20 y 30 años aproximadamente. Decíamos, ¿qué rol cumplió en todo este engranaje? ¿Es el eslabón que estaba faltando hasta aquí para los investigadores? ¿Es la persona que puso el dinero con el que se pagó a Juan Pablo Fernández, al policicario? ¿Sería este joven, que por ahora es una incógnita, el que financió el asesinato de Mótola? No lo sabemos. Pero hubo secuestros además. Nos quedamos con esta imagen, que también es contundente, es categórica. Hubo secuestros. Por ahora no se sabe. No se secuestró arma o algún otro elemento que llamara la atención de la policía, tampoco drogas. Solo se produjo la detención, insistimos, reiteramos, en el barrio Mariano Moreno no tendría antecedentes. No tendría antecedentes. Y finalmente, también, repasar después de lo que fue este relato pormenorizado, de qué es lo que está investigando la policía y los fiscales, también mostrarles a modo de tener una referencia gráfica de cómo es que ingresó Juan Pablo Fernández, el policicario, a Santiago del Estero. Miren ustedes cómo lo hizo. Salió, partió de Villa T6, aquí tenemos este mapa, Villa T6, Urlingam. Lo hizo primero por ruta 9 y después se empalmó por ruta 34. Bueno, atravesó, obviamente, Rosario, ruta 34. Es por eso que habría quedado registrado, habría quedado registrado en el peaje de Fernández. Entonces, ingresó a Santiago por ruta 34, pero después, ¿cómo fue el escape, la huida de Juan Pablo Fernández en esa noche trágica del asesinato bestial de Eduardo Mótola? Si nos situamos en el barrio Libertad, hasta resulta razonable entender, pensar, por qué escapa por avenida Libertad, buscando la ruta 64, porque le quedaba muy cerca. Estamos hablando de que estaba a muy pocas cuadras de avenida Libertad esa noche del hecho. Después de cometer el hecho, barrio Libertad salió precisamente a avenida Libertad, buscó la salida hacia el barrio Autonomía, ruta 64, aquí tenemos, por eso está muy bien señalizado también, salió por ruta 64 esa misma noche y también quedó registrado. Después de ruta 64, tomó ruta 157, la ruta nacional, pasó por Frías, tocó Catamarca y finalmente salió a la provincia de Córdoba. nuevamente en Palma con ruta 9, hace el recorrido, habría hecho el recorrido, Córdoba-Rosario por autopista y por Rosario vuelve hacia su domicilio, hacia Villa Tesey, Urlingam, provincia de Buenos Aires. Allí entonces, todo el recorrido que hizo, y podríamos decir que en muy pocas horas, todo fue en la misma jornada. Bueno, esta es la teoría de los investigadores y aparentemente hay más detalles que todavía no se han revelado, pero esta información es bastante y además es muy contundente y a esto le sumamos el dato entonces reciente sobre el que todavía está trabajando la policía. El último detenido es el eslabón que faltaba, sería el joven que puso el dinero, no lo sabemos, pero estarían convencidos los investigadores, finalmente, de que se trató de un crimen por encargo. Estos detenidos serán trasladados la próxima semana a los tribunales.